Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos volvemos a hablar del prisionero para ver la nueva fase oculta de este prisionero y también la teoría de que podría haber un volcán en Fortnite a raíz de ciertas montañas que tenemos cerca del mapa de Fortnite No precisamente en la isla de Fortnite pero sí que desde ella, desde esta isla, pues podríamos ver estas montañas que al parecer podrían ser volcanes No os preocupéis que todo esto lo vamos a comentar ahora y también la posible fase 5 del prisionero Antes de comentar con el vídeo, recordad chicos que hoy es día 11 y hoy era cuando íbamos a dar el ganador del sorteo Así que muchísimas felicidades para Luis Gamer que se lleva mil pavazos para Fortnite Y como es de habitual chicos, en este vídeo también comenzamos un nuevo sorteo Este nuevo sorteo va a durar hasta principios del siguiente mes, principios de marzo Vamos a sortear de nuevo mil pavos para una persona en Fortnite Así que si queréis participar en este nuevo sorteo, lo único que tendríais que hacer serían 3 requisitos El primero, estar suscrito al canal si todavía no lo estáis, suscribiros El segundo, ir abajo de este vídeo y dar me gusta Y el tercero, en un momento del vídeo os voy a poner una palabra que me vais a tener que comentar por los comentarios En el anterior vídeo puse Poseidón y muchísimas personas me comentasteis la palabra Poseidón Y eso que lo puse casi al final del vídeo Así que muchísimas gracias a todos y también muchísimas gracias por el apoyo del vídeo anterior en el canal Temporada 8 en Fortnite También chicos, recordaros que si tenéis ahora mismo puesto este codiquito que os aparece por pantalla El código de apoya a un creador, mañana os van a dar un grab exclusivo de San Valentín No sé si lo volveremos a conseguir Así que si queréis conseguirlo, pues simplemente poner este codiquito que os está apareciendo por pantalla Y esta promoción, podríamos llamarlo así, pues estaría limitada hasta el día 27 Así que aprovechar esto y poner este codiquito si lo queréis conseguir Como ya sabemos todos, el prisionero tendría 4 diferentes fases Es la skin especial de la temporada número 7 Las fases supongo que todos ya las conoceréis y las hemos visto en el canal Pero que pasa si este prisionero llegase a tener la fase número 5 Una nueva fase que sería bastante más tocha que la fase número 4 que estáis viendo por pantalla Y que podría relacionarse con el aspecto de los volcanes y las montañas que tenemos en Fortnite Hay un chico que ha conseguido hacer un concepto de la fase 5 que está totalmente impresionante Lo vais a ver ahora mismo por pantalla Y es que tiene un montón de rocas afiladas, más fuego incluso que la fase número 4 Y nos comentó por aquí que no estaba satisfecho con la fase número 4 Y por eso ha potenciado esta fase número 5 y ha hecho pues esta nueva fase Y es que como veis no es nada comparable a la fase número 4 Esta pues literalmente estaría como ardiendo ese magma que tiene el prisionero La fase número 4 sabemos que es el rey de fuego Pero la fase número 5, este concepto que hemos visto anteriormente Yo creo que incluso la llamaría erupción volcánica o volcán Porque es que directamente están las llamas y ese fuego impresionante Que se resalta muchísimo, esas rocas afiladas que literalmente también expulsa el volcán Cuando entra en erupción Podríamos decir también que esta fase número 4 del prisionero Estaría relacionado con un volcán a punto de erupcionar Y la fase número 5 pues sería el volcán ya erupcionado Que veis que le han salido estas rocas y está básicamente el fuego a pleno arder Y el magma pues lógicamente también estaría constante dentro de esta fase número 5 No sé si de esta manera este concepto podría ser introducido en Fortnite Pero sí que podría haber una pequeña posibilidad de que esta fase número 5 sea implementada Y ahora os voy a comentar la teoría acerca de los volcanes y por qué de esta fase número 5 Como ya todos sabemos el mapa no es plano sino que tiene diferentes montañas Y también destaca porque es una isla, es una isla entera que tiene diferentes ciudades La cosa es que no sé si vosotros os habéis fijado en los alrededores de esta isla Porque está rodeado por el mar y demás Pero también tiene ciertos decorados que podríamos ver a larga distancia conforme estamos de la isla de Fortnite Es bastante impresionante porque si os fijáis en estas montañas que estáis viendo por pantalla Están bastante lejos de la isla de Fortnite pero tienen una cosa bastante increíble que vamos a ver ahora en un momentillo Estas montañas se está especulando muchísimo acerca de ellas de que podrían ser los nuevos volcanes de la temporada número 8 Este prisionero en su fase máxima destaca por tener todos esos detalles, ese estilo como si fuera un volcán formado por magma Y bueno también porque se iba quitando poco a poco esos candados que veíamos en las fases anteriores Y es debido a esto que el prisionero se parece a un volcán y se está especulando de que estas montañas del mapa podrían ser volcanes Y también chicos porque a lo largo de los días hemos visto que había una pequeña luz apareciendo justamente en estas montañas Os voy a poner la imagen por pantalla en la que vais a ver perfectamente esa luz roja apareciendo en una de estas montañas La verdad que la distancia en la que están estas montañas pues es bastante grande Yo no sé si nos podría llegar a afectar a todo el mapa entero si hubiese una erupción volcánica Pero estoy segurísimo de que a una parte del mapa sí que sería arrasada por la lava y lógicamente las piedras volcánicas Que lanzase de la erupción de este posible volcán que se encontraría en estas montañas También los terremotos que estamos teniendo ahora mismo en Fortnite podrían ser causados porque va a haber una erupción volcánica Que podría ser como os estoy diciendo una de estas montañas que tenemos a lo lejos del mapa de Fortnite No es para nada raro que ahora mismo os metáis en partida y ocurra un terremoto en la misma partida en la que vosotros estáis Porque ahora mismo está ocurriendo estos terremotos con más frecuencia Creo que había escuchado que hacía unas cuantas horas había otro terremoto Y también como que a la siguiente hora o a las dos horas siguientes ocurrió ese mismo terremoto Pero muchísimo más fuerte Esa intensidad de la que hablábamos en los vídeos anteriores de que iba a ir creciendo Que estamos predeciendo bastante bien el tema de los terremotos Ahora vamos a pasar de las diferentes pistas que nos están dejando los trabajadores de Epic en sus redes sociales De vez en cuando los trabajadores de Epic son así de bromistas que nos dejan con un hype impresionante en sus redes sociales Y un ejemplo pues esta imagen que estáis viendo por pantalla del mismo chico que de vez en cuando se va cambiando la localización Antes ponía la mazmorra que estaba trabajando la mazmorra y ahora todavía sigue con la localización en Parque Placentero Ya sabéis el evento de Marshmallow que ocurrió hace unos cuantos días Aparentemente esta foto no tiene nada extraño Pero que pasa si imaginamos un poquito y pensamos que este chico ha sacado la foto en lo que sería en Fortnite La isla de Fortnite y justamente estas islas, las montañas Bueno, llevar la imaginación al extremo yo lo sé Pero esto podría mantener relación con las montañas que vemos a lo lejos desde la isla de Fortnite A otro trabajador en este caso le preguntan que cuál ha sido tu temporada favorita de Fortnite y por qué Entonces este trabajador llamado Mark Rain pues le contesta que la temporada 8 Que no puede decir por qué y que estemos activos viendo las noticias Lógicamente nadie te va a desvelar nada acerca de la temporada 8 y menos un trabajador de Epic Games Pero bueno, tiene que ser esto súper tocho la temporada 8, vamos, vamos, vamos Bueno chicos, mis redes sociales os están apareciendo por pantalla, Twitter e Instagram Que ya sabéis me podéis seguir por estas redes sociales Servidor de Discord lo tendríais en mi Twitter Justamente os metéis al Twitter y el primer tweet mío que os va a aparecer sería el servidor de Discord Ahí entráis y podéis jugar conmigo y también hablar conmigo Y también chicos recordaros lo de el grab que podéis conseguir hasta el día 27 Si tenéis puesto un código de apoya a un creador Que en el canal tenemos este codiguito By6YT y que si simplemente ponéis este código en la tienda de objetos Abajo a la derecha apoya a un creador antes del día 27 Os van a dar el grab exclusivo de San Valentín No sé, me encantaría leeros a ver qué pensáis vosotros acerca de esto Qué teorías me ponéis Y nada chicos, este sería el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y próximamente un nuevo vídeo por el canal Adiós ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.